Eso es, muy bien, cada vez que exhales el aire vas a visualizar, vas a imaginar que se te caen las preocupaciones que tienes Por ejemplo, la muerte de tu padre, justo ahora, cada vez que exhalas se te va esa preocupación Cada vez que exhalas, desaparecen lices Eso es, y poco a poco vas encontrando más espacio dentro de ti Eso es, muy bien, ahora vas a imaginar que en este espacio el aire se transforma en un color Y a partir de este instante, lo único que respiras por tu nariz, Monse, es color Visualiza, imagina, utiliza tu mente para construir Cada vez que respiras, entra color y cada vez que exhalas, se te cae esa preocupación Lo económico, el trabajo Tu expareja Tu familia Cada vez que tú sueltas el aire, pones intención en tu mente Visualiza que se caen esas preocupaciones Eso es, Monse, muy bien Excelente Eso es, profundo, muy bien Concéntrate Se movilmente para hacer estos tipos de trabajos Lo único que se pide es ser responsable Ser una mujer completa Ser brillante Eso es, muy bien Vamos a ver Ahora, voy a contarle el 1 al 5 Cuando llegue a 5 Le pedimos a tu cuerpo, a tu mente Que nos permita trabajar y relajarse aún más profundo Cuando llegue a 5, tus células se exigenan aún más profundo Y te permites avanzar, trascender Trabajar todo aquello que no te permite avanzar Esos nudos en la garganta que tienes Cuando llegue a 5, tu cuerpo entiende Que vas a ser más responsable 1 2 Profundo 3 Lento 4 Sonido de estímulo 5 Eso es, más profundo Ahora Cuando llegue a 3 Y toque tu hombro de esta manera Vas a imaginar Vas a visualizar Un paisaje El que más te guste Puede ser el bosque Más La carretera Algún lugar Que te guste mucho 1 2 3 Profundo Ve ahí Lleva tu mente a ese paisaje Ahora si me dices ¿Qué paisaje miras? Un playa Muy bien Vamos a hacer esto Me gusta hacer en la playa Quiero que busques un lugar en esa playa Que te puedas sentar Que tengas una sombra muy a gusto ¿Ya estás ahí? Uh-huh Eso Quiero que observes Las olas del mar Quiero que veas como una ola de mar No es igual a la anterior Cada vez que rompe Una ola de mar Quiero que aprendas de la naturaleza Que todo cambie, monso Quiero que observes Como la misma naturaleza Te muestra Lo que te falta por aprender Aceptar los cambios No aferrarse Cuando alguien se va de nuestras vidas Y nos duele tanto Es por aferrarnos Por no aceptar el cambio Y no disfrutar esa ola del mar Y no saber que viene otra ola Y otra ola Ahora Cada vez que rompa Esa ola Vas a visualizar Que estallan Pequeñas frecuencias de energía Y te van nutriendo lentamente Desde el mar Hasta donde tú estás sentado Rompe una ola de mar Y con ondas Como el wifi Se van conectando a ti Y te van entregando amor Ese mar Esas olas de mar Llenas de sal De vida Y al mismo tiempo Vas observando Que todo cambia Bueno, si La misma naturaleza La misma playa Te muestra Todo cambia Absolutamente Todo en esta vida cambia Soy Quiero que visualíces Que están las palmeras Haciendo ruido Con el aire Y ahora Vas a dar un respiro Muy profundo Sintiendo la brisa Del mar La humedad La arena Todos esos minerales Eso es Muy bien Excelente Y al mismo tiempo Recordando Que todo cambia Al mismo tiempo Te van nutriendo Con pequeñas vibras De energía Cada vez que rompen Las olas Y se van conectando A ti lentamente Desde tu cerebro Hasta tus pies Hasta tu columna vertebral Eso es Muy bien Si hay alguna parte Aún de tu cuerpo Que esté tensa Es momento de soltar Ahora Voy a tocar Tu frente En tres segundos De esta manera Cuando llegue A tres Tu mente Hiper sabia Tu lado Más sabia Va a recordar Hay un momento Muy triste De tu vida Que no te permita Avanzar Trascender En tres segundos Recuerdas algo Que no te permita Trascender Algo que está atorado Y que no te deje Progresar En tres segundos Uno Dos Tres ¿Qué es Monsi? ¿Y la de papá? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo se fue? Que No me puedes Pedir de él A lo mejor Toda ese momento De tensión De ver a mi mamá A mi hermana Luchar por su vida El no poder Hacer nada El que a lo mejor Si hubiera estado Más pendiente De él Hubiera visto Cuando se estaba yendo Hubiera podido hacer más ¿Qué más te duele De tu papá? Pues No sé Que quizá El el que siempre estaba ahí Con quien me apegaba más Es el No haber hecho más por él El que siempre Que estaba en peligro Que tenía problemas O que estaba triste Que estaba ahí Muy bien Vamos a despedirnos ¿Te parece bien? Vamos a completar Eso que te hace falta Para que tú sigas Progresando ¿Te parece bien? Quiero que Resolices Que estás parado Enfrente de De su tumba ¿Ya estás ahí? Parece que todavía Lo cremamos Y sus cenizas Siguen en mi casa Ah, ok Entonces ve A las cenizas ¿Ya estás amistad a tu papá? ¿Ya estás ahí? Eso es Quiero que le preguntes Desde el fondo De tu corazón Monse Escúchale Pregúntale Desde el fondo De tu corazón En tu mente Y visualices Que te responde O que te hubiera respondido Pregúntale A tu papá Oye papá En tu mente Te debo algo Y observa Que te responde O imagina Que te hubiera respondido ¿Qué te dice? El que Ahorita me deje vencer Por ahí No para algo insignificante El que quizá Me estoy estancando Ahí Y quiere que salga De eso Que no deje Que nada Ni nadie me estanque ¿Cómo se llama Tu papá? Jesús Jesús Don Jesús Ya que está ahí Ya que está colaborando Entonces Pregúntale ¿Cómo le puedes hacer? Pregúntale A tu mente Bueno ¿Y cómo le hago Para no dejarme vencer Por una persona Por mi expareja Sobre todo? ¿Cómo le hago? ¿Qué me aconsejas Es tu papá? ¿Qué te dice? Armarme a valor y salir adelante Muy bien Recuperar a mi hermana A mi mamá Ajá Ya bien ¿Qué te encuentras? De alguna manera Solo nos tenemos Las tres Pues mi hermana Está chica Y quizá es igual Cuando más No las necesita Pero Debo digas Más las necesita Y ella no Pero Es cuando más Ganas Tenemos que echar Tanto independientemente Como En unión Muy bien Vamos a completar Primero el trabajo De tu papá Que es esa culpa Que tienes O ese sentimiento De no despedirte De él Quiero que le preguntes Otra vez En tu mente Oye padre Te debo algo Porque me siento culpable De no despedirme De ti Y observa Que te dice Hazlo desde el corazón Muño Hazlo con el alma ¿Qué te responde Mi Jesús? ¿Qué? ¿Ves? Quiero que visualices Que ya no es en eso Que está completo Que está parado Frente a ti Y ahora si Te vas a despedirme Dile Vamos a hacer esto Que quise hacer En tu mente Ser responsable Si va a amar a alguien Su hija Que lo ame Con responsabilidad Y observa Cómo te abraza Tu papi Don Jesús Dale un abrazo A ti también Abrázalo fuerte Dile que lo amas Ahora yo te pregunto ¿Tu papá ¿Tu papá te debe algo? No ¿Ves? Entonces Podrían complicar El trabajo El ciclo ya se cumplió Ni te debe Ni le debes Quiero que visualices Que tu padre Te dice Ni te debo nada Ni me debes Hija Yo me voy En paz Visualízalo ¿Lo hiciste? Eso es Ahora tú también Lo vas a hacer Muy humildemente Dile Oye padre Ni te debo nada Ni me debes nada Nos vamos en paz Dale un beso Abraza Dile que lo único Que vas a hacer Es recordarlo Para aprender cosas Recordarlo Para cuando se te olviden Cosas Como para ser responsable Pregúntale Ahora pregúntale A las cenizas ¿Qué es lo más importante En la vida? A tu padre Pregúntale Oye padre ¿Qué es lo más importante En la vida? ¿Vale la pena Derrumbarme Por una relación? Pregúntale Dile que Que te aconseja Porque yo cuando Hago este tipo De preguntas Muchísimas Yo también aprendo Entonces Don Jesús También me ayuda a mí Para mis otros pacientes ¿Qué te dice Cuando le dices ¿Qué es lo más importante En la vida Padre? Ser felices Excelente Ser felices Aprovechar cada momento Y disfrutarlo Así sea malo Aprender de eso Y disfrutarlo Excelente Y levantarse Y seguir Don Jesús Don Jesús Ya sabe Lo que hace Pero su hija Se tropieza Se tropieza Pero tiene una buena guía Y es don Jesús Él sabe conocerlo Pero ya depende Pero ya depende de Monse Si quiere aplicar Los conocimientos De su padre A mí me parecen Extraordinarios De hecho Ya es lo que hago Trato de ver La crisis Lo bueno Y me hago Más fuerte Monse En una relación De pareja A mí ya me hace Cosquillas Como don Jesús Aprende lo bueno ¿Qué decides Seguir como sigues Ahorita O como dijo Tu papá Entonces Aprender de él ¿Ya le diste un beso A tu papá? Sí ¿Ya te dio El un beso? ¿Ya te dijo Que te ama? Sí ¿Tú? También ¿Qué más le tienes que decir Ya que lo tienes ahí? Yo también quiero escuchar ¿Qué voy a decir? Supongo que nada Ni nadie me tome Eso es ¿Qué más? Que voy a Armarme de valor Y ocupar mi inteligencia Para bien Eso Vaya Utilizar los pensamientos Para construir Y no para destruir Don Jesús Hable bien con ella Por favor Es un poco Con eso Pero hoy entiende Hoy entiende ¿Qué más? Que si me hablo Me trata así Es porque realmente No me quiere O no me valora Y yo no merezco eso Yo merezco Y valgo más Y no debo sentirme Y no debo sentirme Menos Por ahí O algo que no Eso es Si alguien Si alguien no te trata Bien Monse Es porque esa persona Es lo que sabe dar Pero tú Te puedes mover Al mundo No lo puedes cambiar Monse Quiero que pienses esto ¿Qué es más fácil? ¿Cambiar tu mente O cambiar la mente Del mundo? Muy bien Entonces empiezas Es por ti Si alguien no te valora Es porque no es ahí Y punto Muy bien Pero nadie es responsable De tu felicidad Monse Pregúntale a tu padre Ya que esté Que quién es el responsable De darle la felicidad A Monse Pregúntale ¿Qué te dice? Que la respuesta Ya no sé Que si Te dije Te vas a ver Eso es Más que le digo Que es necia Es un poco necia La Monse Eso es Bien La felicidad Te la vas tú Como dijo Don Jesús Lo más importante Es ser feliz Pero esa es tu chamba Esa es la responsabilidad Monse ¿Hay algo más Que le quieres decir A tu padre? Bueno Yo le diría Que gracias Gracias Por todo Obviamente Pregúntale a tu papá Si hay algo Que te tenga que decir A ti Pregúntale a tu mente ¿Hay algo? No Bueno Solo que Una vez Cuida a mi hermana Porque sabemos Lo especial Que es Todo lo que Y más que nada Que me le encarga A ella ¿Tu mamá No la puede cuidar? No, sí Pero Digamos que O sea Simplemente Mi hermana Para que naciera Fue como que Entre un milagro Y todo un relajón Entonces Pues sí No es como que A mí me dejé Toda la responsabilidad Pero pues igual Como te digo Que cuando estaba Con esta persona Que ella se acercaba A mí Y yo no tenía tiempo Siquiera para ir por ella A la escuela O de compartir con ella Como hermana Digo que No Repita eso Con responsabilidad Donce Prométele a tu padre Que vas a ayudar En lo que puedas ayudar Y con responsabilidad No alcahueteando A tu hermana Ni a tu mamá Tú no eres la mamá Prométele Te voy a ayudar En lo que pueda ayudar Y siendo responsable Pase lo que pase Nada más Si en algo no puedo No puedo y ya No es tu responsabilidad Absoluta Eso es Tú ya sabes Cuáles son las consecuencias De ayudar Cuando no Debes ayudar Ayúdale A tu hermana Que se ayude ¿Correcto? No importa Que ella también A veces Es más a mí Que yo Pues si esperan A los maestros Sí Muy bien Y aparte Teniendo esa sabiduría De don Jesús Pues quién no Muy bien Bien por don Jesús Eso es Bueno Si ya no hay nada Que hablar con tu papá Es momento De despedirse Ya no hay nada Que hacer Pero necesito Que te vayas bien Si te vas a despedir Que te despidas bien No Triste ¿Para qué Te quiero triste? Mira a tu papá Dile en tu mente Oye Muchas gracias Oye Te envidio Porque Tuviste una muerte Bien bonita Dile que nos pase el tip Yo me imagino Bien modesto Riendo así Hasta en chavos O sea Las cosas Bien Es el tip Muy bien Muy bien Eso es Ahora si te sientes bien Para despedirte de hoy Sí Dale un abrazo muy fuerte Dale un abrazo Y en tu mente Y en tu mente le digas Te dejo ser Lo que pueda ser Te libero Me libero No eres mío Lo único que nos unió Fue aprendizaje Con mucho corazón Con mucha alma Con mucho respeto Con Jesús Te dejo ser Lo que pueda ser No eres mío Lo único que nos unió Fue el aprendizaje Y hoy Aprendí de ti mucho Hoy de ti Aprendí mucho Gracias Ahora quiero que lo envuelvas En una burbuja de luz Bien bonita Muy muy bonita Bien fuerte la luz Entre más fuerte Y más radiante sea la luz Es porque más amor Le estás dando Envuélvalo en esa burbuja de luz Ya está Eso es Eso es Hazlo bien brillante Ahora observa Que una cuerda Aún nos ata A ti Y a tu papá A don Jesús Pero don Jesús Ya pertenece a otro plan A uno más elevado Más sabio Tú aún estás aquí Quiero que cortes Esa cuerda Y mientras la cortas Envuelto en una burbuja de luz Le dices Te dejo ser Lo que pueda ser Te libero Me libero No me debes nada No te debo nada No hay ninguna deuda Entre nosotros Más que puro amor Eso es Ya lo hiciste ¿Qué es lo que pasa? Nada Se va Se va absorbiendo la luz Muy bien ¿Ves? A donde pertenece don Jesús A la luz A ti Todavía te quedan muchas cosas Por aprender El llano Eso es ¿Ya se fue? Eso es Excelente Ahora ¿Cómo te sientes tú? Ya más Tranquilo Eso es Ahora voy a tocar tu hombro otra vez En tres segundos De esta manera Cuando llegue a tres Vas a recordar otra cosa Que no te permite avanzar Trascender En tres segundos En automático A tu mente Le va a llegar Uno Dos Tres ¿Qué es? La traición La traición Ya sabemos de quién ¿Cómo te traicionaba? No sé si Me engañaban En el sentido de Me dieron una cara Que no era Me metieron una historia Fue mi culpa Por comprarla Y todo termino En que No era Tan Suficiente Tan indicada Para esta persona Ok La traición ¿Quieres soltar totalmente Ulises? Sí ¿Sí? Bueno Si has soltado a tu padre Que no soltes Ulises Claro Pues va a ser más sencillo Que lo que hiciste con tu padre Si lo hiciste con tu padre Esto es Pan comida ¿Quieres hacerlo? Sí Eso es Quiero que visualices Ulises Que lo tienes Frente a frente ¿Ya lo tienes? Eso es Muy bien En medio de ustedes dos Hay una caja Colócala en el piso ¿Listo? Quiero que arrojes En esa caja Porque hoy es momento Monse De que hoy te vayas Totalmente libre Quiero que arrojes En esa caja Esa traición Que te puso O que sientes De Ulises Métela Déjela en esa caja El odio La tristeza De esa relación Con Ulises Échala ahí ¿Ya lo echaste? ¿Qué más Tienes que ver Métela en esa caja? La decepción Decepción Métela ¿Qué más? Quizá Las agresiones Los malos momentos Agresiones Y malos momentos Arrójalos En esa caja Hoy mismo Ahora mismo ¿Qué más? ¿Qué más está atorado Aquí con Ulises? La persona que llegó Mete esa persona también Dame más Dame una vista ¿Qué más sientes? Las mentiras Las deudas Mentiras Deudas ¿Te lo metiste En esa caja? Ajá ¿Hay algo más? Yo sí te voy a decir ¿Qué más hay Que estás omitiendo? ¿Vas a meter La promesa Que se hicieron O que tenían De vivir juntos? Métela en esa caja Y dile Mientras la metes En esa caja En tu mente A partir de hoy La única promesa Que nos hacemos es No tener promesas A partir de hoy El único acuerdo Que tenemos Es no tener acuerdos Dile en tu mente Pues en tu mano A partir de hoy En tu mente Dile Rompo cualquier trato Que tuve contigo Ulises A partir de hoy A partir de hoy Yo me hago responsable Porque soy un adulto Soy una mujer Y hoy comprendo Que si baso Mis expectativas Mi felicidad Con una persona Yo voy a sufrir A partir de hoy Yo tomo Responsabilidad De mi propia vida De mi cuerpo De mi pensar De mi sentir Hoy hago oficial Cualquier Promesa Que tuve contigo Hoy rompo Todos los planes Que teníamos Aunque quieras O no quieras Yo hoy rompo Porque hoy yo decidí Concluir Y terminar contigo Ulises Dile en tu mente A partir de hoy Se rompe cualquier Trato que teníamos Cualquier promesa Quiero que la destruyas Monse Visualiza todo ese De vivir juntos Convierte en ceniza Transforma la ceniza En cual Ya no hay trato Se acabó Lo único que queda Es aprendizaje Eso es Dile a partir de hoy Rompo absolutamente Todos los tratos Todos los lazos Energéticos Y sexuales Que había Rómpelos Rómpelos Monse Transformalos En ceniza Si hay lazos Rómpelos Córtalos Con una navaja Con unas tijeras Quiero que te asegures Que él entienda Que ya no hay tratos Que ya se acabó Y repites esto Enfrente de él Le dices Me tengo a mí Y es lo único Que importa Hoy rompo tratos Contigo Porque me tengo a mí Y es lo único Que importa Ahora Todas esas promesas Las vas a meter También en la cara ¿Ya lo hiciste? Claro Eso es Cuando estés lista Ciérrala Y entrégasela Personalmente Y le dices Este Esto es tuyo Esto ya no me pertenece Si tú ya no lo quieres Destruyelo Como yo lo hice hoy Tíralo Convirtelo en ceniza Como tú quieras Ulises Esto ya no es mi asunto Entrégale todo eso Que metiste en la caja Dáselo a él Dile a partir de hoy Ya no es mi responsabilidad Esa cara Ya no es mía Ahora le vas a decir Te dejo ser Lo que pueda ser Te libero Me libero No eres mi Ulises Fuiste prestado Me tengo a mí Y es lo único que importa Lo único que nos unió Fue el aprendizaje Y hoy Yo aprendí bastante Te dejo ser Lo que pueda ser Me libero Lo mismo vas a hacer Envuélvelo en una burbuja Muy bonita Con mucho amor Con mucha gratitud Porque gracias a él Aprendiste Gracias a esa situación Hoy tú sabes Lo que sabes No sé Envuélvelo en una burbuja Muy bonita Y el cordón umbilical La cuerda que tengan Que los unen Córtalo Justo ahora Córtalo Eso es Eso es Córtalo ¿Qué es lo que pasa? Nada Se va Se va siendo cada vez Pequeña Es burbuja Eso es Ahora en ese espacio Que se fue Dejarle una flor Muy bonita ¿De qué color es? Roja Eso es Dígase Y dile Mientras se va No me debes nada Y no Te debo nada No hay ninguna deuda Estamos bien Estamos a luz Eso es Ya no hay promesas Se acabó Se convertieron en cenizas Ya no hay nada Que hacer Se aprendió Nada más Lo único que queda Es aprendiz El gimón Eso es Ahora ¿Hay algo más Que quieras trabajar? Bien Muy bien Antes de que A ver los ojos Necesito asegurarme Es saber Cómo te sientes Cómo te sientes Cómo te sientes Monse Bien Tranquilo Con un peso menos ¿Con uno? Uno más que el otro Pero sí Ya mucho más Tranquilo Más relajado A ver Revisa Qué tienes que hacer Para que estés Totalmente ligera Sin ningún peso Qué tienes que hacer Qué hay pendiente Pues quizá Van a saltar unas deudas Con mamá todavía Ok Ahora quiero que busques Tu lado Más hábil Qué tendrías que hacer Qué tendrías que hacer Para pagar y generar Dinero más rápido Sin que te desgastes En tres segundos Se abre tu mente Como si fuera una flor Muy hermosa Y busca las soluciones Las posibilidades Qué monse puede hacer Para salvar esa flor Uno Dos Tres Pues obviamente Seguir Con mi trabajo Pero echarle más ganas Y ya no flaquear Como antes Y demostrarle quizá Más esa independencia A ella Muy bien Y que a los Se tiene que Pues sí Generarle más Esa independencia Que ella Realmente la vea Y No sé Es que también Con mamá No sé Es que tres Completillas Vamos a terminar Entonces Su control Más Más